Tú me mentiste y me engañaste ¿Quisiste engañarme? Estoy cansada de escucharte Me entregaste tu corazón, ¿recuerdas? Te gustaría que lo devuelva completo otra vez, pero no lo haré Viviré mucho tiempo con ti, Julie Una eternidad sin mí Verás, los rostros de tus transuntes esperan una cosa por el instante Me devuelva a ti Sentirás la noche de la luna extrañamente vacía Porque cuando le preguntes por mí No me ha respuesto Tu corazón siempre sufrirá por mí Y tu mente dará un odioso consuelo de que hiciste algo valiente ¿Me atreves a hablar de valentía? ¿De qué tenemos que hablar, Julie?